hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a en este caso quitar el código de seguridad de su ipad ok de su dispositivo de ios en el caso tal de que se les haya olvidado la contraseña el código y por alguna razón no pueden volver a activarlo súper fácil y súper sencillo así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher for you key para ios el cual está en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y ejecutan este programa como administrador después de registrar la licencia ahora aquí tenemos varias opciones podemos omitir el mdm podemos quitar el tiempo en pantalla podemos en este caso eliminar nuestra cuenta de apple pero la opción que nos interesa es la del desbloqueo le damos en iniciar aquí bueno conectamos el dispositivo le damos clic en iniciar y como se pueden dar cuenta cuando le demos acá como bueno tenemos un problema con el desbloqueo tenemos que seleccionar el apartado de ipad y seguir estos pasos para colocar nuestro ipad en el modo recuperación simplemente tenemos que presionar el botón de inicio y el botón de encendido y apagado al mismo tiempo hasta que en este caso aparezca lo que viene siendo el logo de itunes o el logo de la computadora esto es muy importante obviamente el dispositivo tiene que estar conectado a la computadora con el cable usb para que bueno sea detectado y se pueda colocar en el modo recuperación una vez que nosotros estemos en el modo recuperación que vuelvo y repito en este caso es porque tenemos un ipad con el botón pero si ya se trata de un iphone bueno ya sería cuestión de bueno acá en el programa seleccionar el dispositivo que tengamos para poder obtener la configuración respectiva pero el caso presionamos los botones físicos con el ipad conectado a la computadora hasta que inicie el logo de itunes cuando ya tengamos esa pantalla ya podemos continuar con el proceso ya que automáticamente va a detectar el dispositivo conectado le damos clic en descargar para que descargue la última versión del sistema operativo compatible y una vez que descarguemos este sistema operativo ok ya pues sería cuestión de esperar a que se descargue recuerden que acá lo que hace el programa es descargar la última versión compatible para poder hacer una restauración quiere decir que vamos a perder toda la información pero si previamente habíamos hecho una copia de seguridad la vamos a poder recuperar sin ningún problema por aparte opcional una vez hayamos descargado en este caso el sistema operativo le damos clic al botón azul ok ya acá lo que se va a encargar el programa es de quitar el código de seguridad va a verificar el software lo a descomprimir para iniciar pues el proceso de restauración recuerden que este proceso tarda un par de minutos entonces sería cuestión de esperar a que finalice cuando el proceso finalice vamos a tener esta pantalla ya podemos incluso cerrar el programa sin ningún inconveniente y nos podemos ir al dispositivo para poder finalizar la configuración pero ya está todo listo realmente ya después de que se haya finalizado el proceso lo que tenemos que hacer es desbloquear el dispositivo y configurar absolutamente todo tal es el caso del idioma tal es el caso del país donde nos encontremos y bueno aquí hacemos la configuración manual tenemos que conectarnos primero a una red wifi y una vez que nosotros nos conectemos a la red wifi el dispositivo se va a intentar de activar entonces bueno aquí simplemente esperamos a que se active le damos en siguiente aquí se va a tratar de activar obviamente va a detectar nuestra cuenta de iCloud que teníamos anteriormente entonces evidentemente tenemos que colocar la cuenta con la respectiva contraseña y bueno esperamos a que en este caso detecte la información y como se pueden dar cuenta ya nos da la opción de configurar los datos y la privacidad y aquí podemos crear un código nuevo recuerden que este código debe ser fácil de recordar para nosotros pero difícil de adivinar para los demás recuerden que bueno esta es una configuración de ejemplo ustedes colocan pues ya un código digamos más complicado y bueno aquí podemos restaurar una copia de seguridad que es recomendable si quieren recuperar la información y bueno aquí ya luego podemos configurar o el mismo Apple ID o cualquier otro Apple ID en ese caso yo voy a omitir este proceso le voy a dar acá y le voy a dar a que lo voy a agregar bueno ya más adelante ok no voy a usar Apple ID de momento pero recuerden que es recomendable que ustedes ya activen su iPad con su Apple ID ok entonces aceptamos los términos le damos en continuar aquí podemos mantener las actualizaciones activas el tiempo en pantalla yo generalmente no lo configuro aquí pueden decidir si van a compartir lo que viene siendo el análisis con los desarrolladores o no y bueno aquí nos explican un poquito de las funciones que trae el sistema del iPad le damos clic en empezar y listo ya podemos bloquearla y cuando la desbloqueemos nos va a pedir el nuevo código pero en esta ocasión va a ser el nuevo que nosotros hemos configurado así que pues nada yo el video se los digo hasta acá espero que les haya gustado toda la información va a estar en la descripción del video no olviden apoyarnos con un like, un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Teenager Spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye